Llegamos aproximadamente a unas 150 obras que están totalmente paralizadas y estamos esperando que los empresarios tengan la dignidad de venir acá a la organización sindical a ver si lo ponemos de acuerdo una vez por todas, porque nosotros lo que repudiamos es la muerte del compañero y repudiamos los accidentes graves o fatales que están ocurriendo acá en la zona por falta de seguridad y por evasión de aporte y por un montón de cosas. ¿Tuvieron contacto con el empresario Mayer, que es el responsable de la obra? No, 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 para nada, ni siquiera llamó, ni siquiera habló con la familia, desapareció, desapareció de la zona, no lo llamaron nunca nosotros, así que bueno, nosotros estamos esperando no solo a él, sino también a las pymes, a las cámaras, que vengan acá los responsables, donde vamos a debatir este tema de este accidente fatal que hubo. ¿Con el Ministerio de Trabajo tuvieron contacto? Con el Ministerio de Trabajo sí, tenemos contacto permanente, con el Ministerio de Trabajo de la provincia, ya que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de la provincia, por orden del gobernador de la provincia, para evitar estos trabajos en negro que se están realizando y la falencia total que hay en algunas obras. ¿Van a continuar con esta medida de fuerza? ¿Tienen algún plazo previsto? Sí, vamos a seguir con esta medida de fuerza, por un punto que es muy importante, que no podemos mirar para el costado, porque sabemos que todos tenemos familia, tenemos hijos, esta medida de fuerza va a continuar y también estamos pidiendo, estamos pidiendo justicia por la muerte de este compañero. ¿Por tiempo indeterminado? Por todo el tiempo que sea necesario, acá la única manera que se va a levantar esta medida de fuerza, en primer lugar, pidiendo justicia para la familia del compañero y en segundo lugar, para que las empresas vengan a discutir con nosotros acá un plan de trabajo para que se haga acá en la región, en la zona. No va a ser cosas que ahora los empresarios digan que acá no se invierte por culpa de Medina, o por culpa de la comisión directiva, por culpa de Cristian Medina o del compañero Roland. Acá nosotros estamos dispuestos a firmar, si es necesario, un acuerdo de paz social y laboral para que la inversión venga y para que se siga construyendo como se venía construyendo acá en la ciudad de La Plata, pero no en estas condiciones, en esta forma.